En la misión de fortalecer el aspecto defensivo para el segundo tiempo, Cerro Porteño llegó a un acuerdo para que el defensa paraguayo Rodrigo Melgarejo sea el primer refuerzo. El joven de 21 años era titular del Club Celaya, de la segunda división del balompié mexicano, Melgarejo, integrante de la selección paraguaya en el Mundial Sub-17 disputado en Brasil 2019, había aceptado en principio venir cedido al Sportivo Luqueño. Sin embargo, la situación cambió, el ciclón entró en la negociación y se quedó con el jugador, quien finalmente llegará a Barrio Obrero con el pase en la mano. Proviene de Celaya, México. El jugador llegará al país en los próximos días y será uno de los refuerzos para el próximo semestre, Rodrigo Melgarejo no debutó en la primera división de nuestro fútbol.